Bandirita, señorita, te amo, te amo Baby, baby, ya, hay algo que voy a decir Y hoy vas a decidir si te escapas conmigo tonight O te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay So hazme la llamada, hoy señorita vas a ser raptada So hazme la llamada, porque esta noche voy a darte tu nalgada Y de casualidad te conocí, mami yo te quiero solo para mí Dile a ese break que ya yo no estoy pa' compartir Hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Aunque seamos bandidos y estemos en la jugada Creo que has equivocado, de mí estás enamorada Cada vez que tú estás sola tú me haces una llamada Para que consola ya tu bala y estés relajada Porque soy eventual y no soy permanente Pero mi chica no te saco de mi mente Y aunque yo esté consciente de que cuando estás tú con él Hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Y hoy vas a decidir si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decir y hoy vas a decidir Y hoy vas a decidir si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Porque hay algo que voy a decir y hoy vas a decidir Si te escapas conmigo tonight, o te quedas con el bulto de tu guay Y hoy vas a decidir si te escapas conmigo tonight